Y la Federación de Peñas de Arnedo ha informado de que este año la concentración de peñas riojanas se celebrará en la localidad de Nájera el próximo 17 de junio. Asimismo anuncian que los peñistas interesados en inscribirse podrán hacerlo los días 8 y 9 de mayo a través de sus respectivas peñas. Los socios de la TAO lo podrán hacer en la cafetería Pitillas de 7 y media a 8 y media de la tarde, los de la Lubumbas en su sede de 9 a 10 de la noche y los de la Peña a la Chispa también en su sede de 9 y media a 10 y media de la noche. El precio por asistencia es de 8 euros e incluye almuerzo, comida y cena. Asimismo se pondrá a disposición de los socios un servicio de autobús con salida desde la estación de Arnedo a las 9 de la mañana y volverá a la una de la madrugada desde Nájera. Incluyendo este servicio el precio de la jornada ascenderá a los 16 euros. Si desean obtener más información podrán solicitarla al formalizar la inscripción. Gracias por ver el video.